En DocuTen te traemos una nueva funcionalidad. Ahora podrás cubrir los documentos del tipo PDF form antes de firmarlos, es decir, aquellos que contengan un formulario editable. En primer lugar, sea un documento recibido o enviado por ti, debes acceder a tus documentos pendientes de firma y seleccionar dicho documento. En la esquina superior derecha encontrarás el botón Completar y firmar. Al hacer clic, se abrirá automáticamente el documento y podrás rellenar los campos marcados. Una vez cubierto, haz clic en Firmar y selecciona el método de firma que más te convenga. En este caso, firmaremos con un código OTP. Introduce el código único enviado a tu teléfono móvil o a tu correo electrónico y haz clic en Aceptar. Así, el documento estará firmado y cubierto con los datos que facilitaste. Explora el resto de nuestros vídeos para saber más sobre los tipos de firma, además de todas las funciones de la plataforma. No dudes en contactar con nosotros si tienes cualquier duda. Estaremos encantados de atenderte por teléfono o correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!